Se te olvidó todo el cariño que conmigo compartías Se te olvidaron las canciones y los días Sin mencionar las noches que es el amor Se te borraron todas las fotos, los mensajes en tu celular Se te borraron las caricias, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Que fue el primero corazón en darte un beso El primer beso ese que nunca volverá Y si no niegas corazón te lo devuelvo Pa' que te acuerdes de todo y todo lo demás De que me extrañas yo entonces